No soy una chica como todas Porque es algo que me hace especial Ya está comenzando mi reinado No tengo dudas, yo me voy a consagrar Siempre hablan de mí, no quiero, no consigo No es un capricho, no saben que soy así Es cosa y vida, todo el día Bienvenidos a mi mundo empresarial No intenten asustarme, fallar No pueden parar, no pueden frenar el Lifestone Lo más simple y belleza Puede caer Yo no voy a